¿Cómo están chicos y chicas? Hoy me pidieron que resolviera un ejercicio Bueno, cuatro ejercicios interesantes de límites Aquí hay tres, ahorita ponemos el cuarto El primero es Bueno, el límite cuando x tiende a 3 De esa ecuación Lo primero que tenemos que recordar siempre es sustituir Decimos 2 por 3 a la 2 sería 9 por 2, 18 Menos 5 por 3, 15 Menos 3 Sería 18, aquí sería 0 Abajo sería 3 a la 3, 27 Más 5 por 3, 15 Menos 3 por 3 a la 2, menos 15 Y eso me queda 0 abajo también Una forma definida Uy profesor, ¿qué hacemos ahí? Y ahí factorizamos Decimos límite Cuando x tiende a 3 Arriba Bueno, lo voy a dejar por el momento así Para hacerlo por inspección 2x2 Menos 5x menos 3 Aquí abajo voy a Voy a A ordenar A agrupar x3 con el x2 Digamos 3x2 Más 5x menos 15 Ok Abajo Voy a hacer abajo Que es un poquito más sencillo Abajo saco un x2 Aquí al factor Entonces me quedaría x menos 3 Y el otro saco un 5 Me quedaría x menos 3 Un 5 factor Arriba Bueno, para que me dé esto Sería Uy, perdón Para que sea Por inspección Sería 2x x Y Menos 3 Y que me dé aquí Sería 1 Vamos a ver 2 por 3 6x Menos 1 Es 5x Bueno, lo hace por inspección ¿Verdad? Entonces arriba Si me quedó 2x Más 1 Por x Menos 3 Lo hacemos por inspección ¿Verdad? Sacamos aquí el factor común Límite Cuando x tiende a 3 Arriba me quedaría 2x Más 1 Por x Menos 3 Y abajo Saco ese factor Me quedaría x menos 3 Por x A la 2 Más 5 La meta es Que uno arriba Y uno abajo Se elimine Para poderlo simplificar O sea, sustituimos ahora La función Lx por 2 2 por 3 Más 1 Y me quedaría Uy 2 no 3 a la 2 2 más 5 2 por 3 6 más 1 7 3 a la 2 9 más 5 14 Simplifico Me queda 1 medio Entonces Como informe Vamos a borrar esta parte Como informe Uy, uy Me borré La solución Perdón Nada más Vamos a borrar esta parte Nada más Aquí Y aquí Voy a bajar este Para decir Que Informe La solución De esto Es igual a cuánto A 1 medio Y es esto Listo Murió Está Interesante Un nivel De dificultad Intermedia Vamos a ver Perdón Vamos a cortar esta parte Porque quiero Llevar Esa ecuación Ahí Ese es un límite El infinito El límite El infinito Tiene una característica Solamente Podemos sacar La potencia Mayor Arriba Sería W a la 3 Uy, perdón Aquí es W Si no No se podría hacer Límite Cuando W Tiende A infinito Arriba saco W a la 3 Como factor Entonces me quedaría 2 Menos Es que uno está acostumbrado Es que no se repite No, no es eso Es por conveniencia Porque yo necesito Que el límite Recordemos Límite Cuando X Tiende A infinito Positivo Negativo De K Sobre X Todo esto Tiende a 0 Eso es lo que ando buscando Entonces aquí Vea Aquí tengo una W A la 1 Perdón Un W a la 1 Y digo ¿Cuánto me hace falta Para llegar a la 3? W a la 2 Entonces sería 5 Arriba sería 5 Sobre W a la 2 Más Como este no tiene nada 6 Sobre quién? W a la 3 Abajo Saco un W a la 3 Hijo A veces apretó mucho Y se convierte En borrador Y abajo Sería 4 Sobre W a la 3 Menos 1 Profesor Todo lo que sea Un número Entre W Tiende a 0 Este tiende a 0 Este y este se va Ya quedaron Solo los números Sería 2 Entre menos 1 Que sería Menos 2 Esto sería La solución De su expresión Entonces ya podemos Borrar esta parte Y decimos Que esta solución Es igual A Habíamos dicho Que a menos 2 Ya tenemos La segunda Desarrollada La otra Se llama Absolutamente Lo mismo Agarramos Límite Cuando R Tiende Infinito Arriba Voy a sacar Ok Creo Creo que copié Mal Y aquí es Un 1 Si Si la copié Mal Perdón Allá abajo Era 1 Saco Saco R a la 2 Sería R Menos Raíz Saco Un R A la 2 Me quedaría 1 Más 1 Sobre R A la 2 Abajo Lo voy a dejar Ahora si R más 6 Este sale También queda Límite Cuando R tiende A infinito Me quedaría R Menos R Raíz De 1 Porque esto Tiende a 0 Sobre R Más 6 Voy a sacar La R A factor Límite Cuando R Tiende A infinito Arriba Saco Una R Entonces Me quedaría 1 Menos 1 No hay problema Y abajo Saco Una R Y me quedaría 1 1 Más 6 Sobre R Este Tiende A 0 Este Se va 1 Más 1 Es 0 Entonces Que me quedaría En la otra El otro resultado Límite Cuando R Tiende A infinito R Menos Raíz De R A la 2 Más 1 Sobre R Más 6 Todo Todo esto En este Caso Va a ser 0 Un resultado Bastante Bastante Interesante Y distinto Ok Hay otra Que también Me solicitaron La última La última De estas Dice Que Límite Cuando Y Tiende A 5 De 1 Entre Y Menos Menos 2 Menos Y Entre 5 Menos Y Elevado A la 2 Ok Yo creo que Esta se hace Por Se va a indefinir Pero igual Vamos a Desarrollarlo Límite Cuando Y Tiende A 5 Abajo Saco Un común Denomeador Que sería 5 Menos Y A la 2 Por Y O sea Los dos Multiplican Esto por Este Y en Cruz Sería 5 Menos Y A la 2 Menos Y Por 2 Menos Y Multiplico Límite Cuando Y Tiende A 5 Esto lo voy a hacer Como Forma notable O mejor 5 Menos Y Por 5 Menos Y Multiplican Dos Veces 5 Por 5 25 Menos 5 Y Menos 5 Y Más Y A la 2 O sea 25 Menos 10 Y Más Y A la 2 Entonces aquí sería 25 Menos 10 Y Más Y A la 2 Y este Menos Y Multiplica Sería Menos 2 Y Más Y A la 2 Y abajo Y ¿Por qué? Voy a dejar Esa expresión Así 5 Menos Y Por 5 Menos Y Dos Veces Suma Y Resto Límite Cuando Y Tiende A 5 Arriba Y Serían 2 Y Menos 12 Y Estoy sumando Y restando Más 25 Sobre Y Y 5 Por 5 Menos Y Por 5 Más Y O 5 Menos Y Mejora El cuadrado Para no hacerlo Tan largo Sustituimos la X 10 por 5 2 Por 5 2 por 5 A la 2 25 Menos 12 Por 5 Más 25 5 A la 2 25 Por 2 50 50 Más 25 Aquí Serían 60 10 Serían 15 Y Abajo Me Quedría 0 15 Entre 0 Vamos A Revisar Porque Estoy Con Duda Vamos A ver Dice Que Es 50 50 Menos 60 Más 25 Y Obviamente Si es 15 Y Abajo Es 0 Entonces Aquí Lo que Tenemos Que Buscar Es Dos Es Dos Escalas Primero Cuando Límite Cuando Y Tiende A 5 Negativo Perdón 5 A la Izquierda Sería 4 Punto Algo 4 Punto Algo Entonces Lo que Hacemos Arriba Es Sustituir Los Valores Entonces Bueno Arriba Sería 4 Punto Algo A la 2 Por 2 Bueno Hacen Lo de Arriba Uy perdón Resuelven Lo de Arriba Pero Con 4 Punto 99 9 9 9 9 9 Lo de Arriba Queda Positivo Y Lo de Abajo A Positivo Eso Tiende A Más Infinito Si Lo Hacemos Con El Positivo También Arriba Queda Positivo O sea Esta Función A la Hora De Sustituirlo Toda Esta Función A la Hora De Sustituirlo Por 4 Punto 99 9 9 9 Va Tender A Más Infinito O sea Esta Solución Relativamente Va Tender A Más Infinito Y Ese Sería Nuestro Resultado Una Función De Límite Indefinido Bueno Chicos Y Chicas Espero Que Lo Hayan Visto Yo Creo Que Nos Merecemos Una Carita Feliz Fugante Nos Vemos Chao Y Recuerde Suscribirse A Mi Canal De Youtube Nos Vemos Chao